¡Que vive Ecuador! ¡Que vive Ecuador! Para todas las mujeres ecuatorianas que están lejos Porque pronto regresen a la vida que les vio nacer A su familia y a su gente A su ciudad Hoy puedo ver a triunfa a ti Y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas ¡Volver! ¡Qué difícil es vivir sin tu amor! La carta dice Espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo ni tú ¡Volver! ¡Qué difícil es vivir sin tu amor! ¡Los escucho! Espérame ¡Volver! Los escucho ¡Volver! ¡Volver! Yo, el último de todos tus amores Yo, el último de todos tus amores Hoy te mando estos 25 flores Recibelas, mujer, no digas que vamos despertados Y pon tus labores en un jardón Llévalo al duro junto a tu calma Si una piel siempre brilla tu corazón Recuerda, mujer, que alguien te ama más Y pon tus labores en un calor Más con lo que quieras te discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabes si escondes mi tarjeta ¡Aleluya! Las manos arriba Las manos arriba, izquierda, derecha Y vamos a cantar jamás, jamás ¡Que se escuche! ¡Todos vamos a cantar! ¡No quiero saber de ti! ¡Vamos a cantar bien fuerte! ¡Quiero volvente a ver! ¡Vamos! ¡No quiero saber de ti! ¡Vamos! ¡Que se escuche! ¡Vamos a cantar bien fuerte! ¡Vamos! 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 Porque yo te diré Nunca nadie te dará Nunca nadie te dará ¡Vamos! ¡Que se escuche! ¡Ah! ¡Vamos! 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 nunca más y que te fluye jamás 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 ya atención vamos a cantar el foro que dice nunca más y jamás bien fuerte Lo van a cantar Lo van a cantar Como vemos que mucha gente no quiere cantarlo Nos vemos obligados a ganar la maldición de los fútbol Dedicada exclusivamente para los que no canten Solamente para los que no canten ¿Están listos? Yo quiero ver a los cachos Los cachos de los fútbol de arriba Las manos de arriba Haciendo los cachos Por el poder de los fútbol Hombre que no cante fuerte esta tarde Que se le muera el canario ¿Están de acuerdo mujeres? Por el poder de los fútbol Mujer que no cante fuerte y duro esta tarde y noche Que la suegra se le venga a vivir seis meses en la casa Además que se lo siente y se lo exhibe Por eso vamos a cantar Haciendo los cachos las manos de arriba Haciendo los cachos las manos de arriba Nunca vas más Nunca vas más Nunca vas más Nunca vas más Al que que te escuche El que no brinca es un aburrido ¡Saltando! 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 En ese sentido, ahorita comienza a pensar que yo no vivo más sin ti Recuerda que el tiempo en que junto a los ojos, el mundo veía nuestro alrededor Había un retenso para que reí, que tiene sentido de a ti Recuerda que el tiempo en que junto a los ojos, el mundo veía nuestro alrededor Había un retenso para que reí, que tiene sentido de a ti Recuerda que el tiempo en que junto a los ojos, el mundo veía nuestro alrededor Había un retenso para que reí, que tiene sentido de a ti Que Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes por haber dicho sí esta tarde Va muy rapidito porque el tiempo pues fue ingrato Así que va muy rapidito para que puedan disfrutar de unos temitas más Que Dios me los bendiga a todos, gracias por haber dicho sí Tenemos los combos, hoy trajimos como 20 o 30 más Así que saben, audio y video junto, 10 dólares, no más 10 dólares audio y video junto de la más reciente producción Eric, toma rapidito por favor Vayan para allá, rapidísimo Las personas que deseen, solo hay 30 o 40, no hay más 10 dólares el audio y el video Y está toda la música por supuesto Vamos Para ustedes, gracias por haber dicho sí, toda la gente maravillosa Cuanto queremos a Noar y a toda su gente, a todos sus sectores bonitos De corazón, para ustedes Muchas gracias Con cariño, venga ¡Oh no, si eso te deja convertir con todo! ¡Muy bien, vamos, vamos! ¡Muy bien, vamos! ¡Muy bien, vamos! Habíamos dicho al inicio del concierto Esto es Cielandores a Navarados Y hoy Lo volvemos a verificar Porque vemos Que muchos se dan un besito Y se dicen cuantos entero ¡Vamos a cantar! No es que yo quiera andar como mi tibet es mi manera de tener las cosas no es que yo quiera dañar tu alma tú no conoces mis sentimientos dices que hablo y nada más es que no quieres entrar en tu vida es que te quiero andar como mi tibet es mi manera y solo eso manos arriba izquierda derecha las manos arriba no て a la , el testimonio ahora ese es